Bueno, vamos a hacer aquí hoy unos fideos gordos, con un poco de ternera y un poco de pollo y verduras. Bueno, hoy como tarda tiempo, hace ya como dos horas y media metí primero una cabecita de ajo, un trocito de laurel, una ramica y un trozo de pata de ternera, que aparte el hueso, con hueso. Y luego ahora hemos metido un mulo de puere también, grande que tenía por ahí, un poquito de judías, zanahoria, tomate fresco y un poco de cebollino fresco también. Bueno, y ahora vamos a dejarle que siga cocinando y ya lo iré diciendo poco a poco. Ahora hay que cocine. Bueno, aquí vamos a hacer alguna cosita. Tengo aquí un poco de bacon, con otros trocitos pequeños. Aquí tengo un poquito de patata, que me sobra ayer. Y aquí tengo queso. Con estas tres cosas y harina vamos a poner, vamos a hacer aquí algo de aperitivo. Bueno, estoy haciendo, cogemos la patata, la chafamos, ponemos el bacon. Un poquito de queso y ahora la cerramos y hacemos una bolica y la pasamos con harina como esa. Y bien, ya tenemos hechas las mondiguillas de patatas rellenas de bacon y queso dentro, queso mezclado. Ahora la vamos a revolver por la harina. Bueno, pues aquí tenemos el hueso este de las partes del pie, de la rodilla, de la ternera, de la vaca. Por lo que tengo ya lleva tres horas cocinando y esto ahora está que se deshace. Ahora voy a quitar el hueso, las grasas y lo voy a picar y lo voy a echar de nuevo aquí dentro. Y con el pollo voy a hacer lo mismo. El pollo lleva menos, el pollo lleva como un horno. Bueno, habéis visto lo que nos ha salido. De eso hay bien piqueico. Ahora le he quitado la piel. Ahora voy a desmenuzar también el pollo. Estamos aquí. Esto palpa rico. Eso como. Y bien, bueno, ya vamos a echar el pollo, la ternera dentro, su zanahoria, todo. Está dentro ya, cocinado, ya tiene su sabor. Ahora voy a esperar aquí tres patáticas, voy a hacer un trocicol pequeñico. Y cuando ya lleven 15 minutos por ahí, luego echamos la pasta. Que dura otros 10 minutos o 11. Y ya lo tendremos listo. Y para dentro. Ahora el huevo. Lo voy a estrujar también, ese medio limón, aquí dentro. ¿Para qué echamos el limón? El limón lo echamos para que la patata no se explique, se quede entera. Además queda buen sabor. Bueno, pues aquí tenemos, hemos metido aquí un huevo, un ajo, bastante perejil, un poquito limón, sal y pimienta. Y nos va a salir una salsa verdecita para salir, pienso. Vamos a montar y aceite. Bueno, como os decía, veis, ha salido como un tipo de arioli verde. Vale, ahora vamos a hacer las patatas, esas rellenas que tenemos por aquí. Tenemos aquí una sartén ya preparada, con aceite, vamos a calentar. Bueno, le echamos un dientecico de ajo siempre para que deje un poquito de sabor. Y ahora lo dejaremos muy despacito y que se vaya endorando. De todas maneras está hecho, solo que se caliente bien por dentro. Luego va el sabor de ese tostado, de la harina. Para que no se nos quede, pues lo haremos despacito. Aquí ponemos un poco de calabacín, sal, pimienta. Y luego damos una vueltacica en harina. Y también a la sartén. ¿Veis qué color de ello va pillando? Esto es para... Bueno, y así es como nos ha terminado el platico este. Ahora, con el puré de patatas ese que hemos hecho, una bolica, tostaica, calabacín, una crema de ajo con perejil. Bueno, y aquí un tomate seco, salada, una alcachofa. Este es el entrante. Y el cocido este de fideos también lo tenemos ya. Bueno, pues espero que les haya gustado esta chuminailla que he hecho por aquí hoy. Vamos a pasar el ratillo. Vale, hasta otra.